Buenos días para todos, feliz día para todos los policías, integrantes de la unidad ejecutora Jefatura de Policía de Soriano. Señores representantes nacionales, señores representantes de la Intendencia, ediles departamentales, personal superior de la Policía Nacional, personal subalterno, integrante de la escala básica, ciudadanos, vecinos todos. En ocasión de conmemorarse hoy el 187 aniversario de la Policía Nacional, quiero expresar mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por permitirnos en este día especial el estar presente y seguir trabajando día a día, entregando un servicio de seguridad que satisfaga a nuestros ciudadanos sorianenses. Un nuevo día de la Policía nos encuentra aquí reunidos a todos y al decir todo, sin lugar a dudas, pensamos en los policías que han caído en cumplimiento del deber, quienes entregaron su vida en pos de la sociedad y se sintieron orgullosos de ser policías, dando su mayor entrega profesional que es dar la vida. Nuestra institución desarrolla diversas funciones, tareas, servicios y a lo largo y ancho del departamento bajo la premisa de aportar a una mejor convivencia social, a través del combate diario contra el delito y sus autores. Los policías somos personas que se entregan a la causa ajena, estando al servicio de la gente, velando por el interés común y nunca por el propio. Nuestro espíritu policial nos impira y nos lleva a ser fieles defensores del mandato de la Constitución y las leyes nos imponen respeto siempre a los derechos de los ciudadanos. Nuestras capacidades deben ser permanentes para poder cumplir con eficiencia y eficacia las tareas que la sociedad nos demanda, luchando contra el delito y acercarnos día a día a nuestros ciudadanos. En estos últimos meses nos hemos abocado con el comando y oficiales a la adecuación de la dependencia y a responder las necesidades y requerimientos que impone una sociedad moderna, cada día más demandante y exigente por contar con mayor seguridad, más tranquilidad y convivencia social. Operar de esta forma requiere repensar en el concepto amplio de seguridad, como valor en sí mismo, inherente de la personalidad humana, sorteando la dificultad de que en principio se derivan de la carencia de personal para atender la realidad del departamento y el cumplimiento de las tareas y el establecer la estrategia de abordaje combinada para poder equilibrar de esa forma la debilidad actuante. Esta implementación de la nueva estructura ha sido trabajada a través de la labor eminentemente participativa, primando el trabajo en equipo primero sobre las individualidades. Esta forma de trabajo que se implementó implica llevar adelante una gestión con reglas claras, sin discriminaciones, fomentando el respeto, la iniciativa, la dignidad, respetando los derechos humanos de los ciudadanos y a su vez promoviendo los valores éticos y morales, tales como la honradez, la lealtad, pilares fundamentales que definen la filosofía de actuación de los funcionarios que se encuentran encargados de hacer cumplir la ley. Debemos trabajar con sentido de pertenencia a la institución, con el compromiso de la tarea asignada, con una actitud proactiva, cerca de la gente, articulando esfuerzo en pos de los objetivos comunes y en pos de toda la sociedad sorianense. Hoy día encontramos una realidad de delincuencia compleja, dinámica en su accionar, propia de las ciudades grandes. Lo que de acuerdo a los recursos humanos limitados es que hemos tratado de incrementar las actividades de patrullaje, siguiendo una estrategia persuasiva, disuasiva y en algunos casos realizar un patrullaje selectivo con personal a pie y en vehículo, teniendo en cuenta los puntos críticos y zona caliente en materia de seguridad. Hemos tratado de desplegar el mayor número de efectivos uniformados en la zona de riesgo potencial de ocurrencia de presuntos hechos delictivos. Ahora bien, podemos hablar del cambio y permanencia de nuestra policía, el cambio que ha sido y es de la sociedad en su conjunto, el que marca el desarrollo de la tecnología, de las nuevas costumbres del mundo globalizado, de las variantes del delito y de la tan expresada pérdida de valores que se sustenta. Nuestros policías hoy deben enfrentar otros desafíos que les significa, entre otras cosas, contar con más y mejor equipamiento y cada día más certificado. Que acompasen el avance de las nuevas tecnologías para enfrentar la criminalidad y así brindar la protección de los ciudadanos sorianenses. Muchas cosas se han hecho, otras están en curso y otras aguardan, pero somos conscientes de que para el logro de las metas propuestas debemos superar dificultades que ante una criminalidad cada vez mayor mejoren organizada y tecnificada. Consideramos imprescindible mejorar los niveles de capacitación de los funcionarios policiales, incrementar el número de policías asignados a esta unidad ejecutora, sensibilizando a la comunidad en la apropiación del concepto amplio de seguridad para así mitigar los posibles eventos dañosos. Somos conscientes también del sacrificio silencioso que realiza nuestro policía en forma diaria y que tantas veces ignorado, pero la grandeza para enfrentar las adversidades, las estrategias y la inteligencia puestos de manifiesto al servicio de la comunidad suplen las carencias de los recursos humanos y la hacen la esencia misma del ser policía. Para finalizar, resta agradecer a todas las instituciones públicas y privadas, colectividades sociales, vecinos y vecinas, que han apoyado incondicionalmente el trabajo de nuestra policía. Agradecer al personal superior de la escala básica, que han sabido interpretar nuestra forma de trabajo y dar cumplimiento a las directivas impartidas. Agradecer también a los familiares y los policías por el permanente apoyo recibido, sabiendo comprender el escaso tiempo que muchas veces se dedica a vuestro ser querido. Para finalizar, a todos quienes hoy nos acompañan y a la población en general del departamento de Soriano, desearles una buena combinación de año y una feliz Navidad y un próspero año 2017, donde prime la paz, la prosperidad y la convivencia en sociedad. Muchas gracias. Gracias.